Está circulando. Amigos, la mejor decisión depende de la mejor información. Ya están aquí Marilia, Erika y el elemental Jackson, porque arranca, está circulando el día de hoy. Muy buenos días. Buenos días, amigos. Muy buenos días. Jackson, Marilia. Buenos días, amigos. Mingo, ¿sabes qué? Vamos a abrir con una información reciente el huracán Laura. Laura está haciendo estragos. Va a comenzar a hacer muchos estragos, Mingo, además que los... Imagínate, ya tocó Camerons, que es cerca de Luisiana, y los vientos alcanzan 240 kilómetros por hora. E incluso están asegurando algunos meteorólogos que si llega, están estimando que pudiera aumentar 10 kilómetros más, lo que lo convertiría en uno de los huracanes más violentos de la historia. Exacto. Ya su paso por Haití se notifica que dejó 21 personas fallecidas. Entonces, es lo que se puede esperar. Destacar que, bueno, se compara que sus efectos destructivos, inclusive, pueden ser superiores a Katrina y a Sandy. ¿Recuerdan Katrina? 2005. Katrina, 2005, los estragos que causó en New Orleans. New Orleans. Sí, que fue terrible, dejando cantidad de víctimas, destrozos, que afectó mucho, incluso costó recuperar mucho la ciudad después del paso de Katrina. Sí, es una noticia que, bueno, está circulando, como nuestro espacio está circulando esto. Hay que estar pendiente con esta situación. Bueno, Estados Unidos no la ha tenido fácil este año, ¿no? En lo que va de 2020, con este tema de la pandemia del COVID-19, ha sido uno de los países más golpeados por esta situación de la pandemia. Bueno, y ahora en esta época, exacto, de los huracanes, bueno, estas perspectivas negativas de este huracán, Laura, bueno, lo pone... Imagínate bien, Cuba también puede ser tocado por el huracán, ¿no? Sí, sí, hay ola, hay ola... Bueno, es que siempre decimos, por ejemplo, que en nuestro país no pueden llegar este tipo de huracanes, pero siempre dicen, los colectazos llegan por las costas, y por eso hoy también el Inamé dice que se prevén lluvias para gran parte del país este jueves. Entonces probablemente haya bastante sol y calor. Ay, chico, mingo. No, si supieras que no se han... No, no, yo le he hecho seguimiento, yo le he hecho seguimiento, y el porcentaje de error, quizás, por poner una así, ponte tu 80% de acierto, si han estado acertados. Si han estado acertando. Porque, sí, las ondas tropicales, es muy difícil fallar con las ondas tropicales, pues, porque ya están montadas y van a generar más tiempo. Si una onda tropical va a pasar y te va a dejar más tiempo. Y eso, bueno, se hablaba de que son más de 60 las que este año están previstas, yo creo que ya van por la número 40 o cercana a la número 40. Claro. Y sumado a la hora huracanes. Saquemos los paraguas, entonces, o mantengámonos en las casas. Listo. Aún cuando haya... No me veas con esa cara porque me voy a reír, mingo. Es que mingo no cree en el Inamé. Y yo tampoco. Bueno, yo trato de ser objetivo, de ser... Claro, claro. Esa es mi información que da. Bueno, hay que tener el paraguas en el bolso. Disculpen mi humor negro, pues. Claro. Bueno, humor negro y el negro panorama es el que se establece. Se ha vivido o se ha vivido en estos días allá en la Cota 905. Siguen las repercusiones de este hecho. Bueno, el jefe de las Fuerzas de Acciones Especiales, la Policía Nacional, se llama el comisario Miguel Domínguez. Le respondió al líder, al plan, al líder negativo, ¿no? Al gran jefe. Al gran jefe de la Cota 900, conocido como el Coqui, que bueno, que la respuesta va a ser contundente. Dice que es falso, perdón, que los cuerpos policiales hayan recibido instrucciones de no intervenir en este tipo de áreas donde están estos delincuentes. Bueno, vamos a esperar qué pasa, porque lo que se demostró a través de videos fue la debilidad. Claro, pero es que hay un trabajo también en el pitazo.com que dicen que los policías están desmotivados tras una nueva victoria de la banda del Coqui, que ellos recibieron una llamada de retirada cuando ya se veían azotados por la banda. Recordemos las fotos y los videos que están circulando en las redes sociales, que el Coqui tiene un arma larga como una bazooka. Recordemos que este 25 de agosto se registró ese tiroteo y en medio de ese enfrentamiento un funcionario de la FAES recibió tres disparos y otros dos resultaron heridos. La víctima recibe el nombre de Jesús Edgar Palacios, de 28 años, y falleció cuando le ingresaban en el hospital Miguel Pérez Carreño. Claro, en la Cuarta República, o lo que se llama para mí, o sea, aquí no hay cuarta ni, eso es una clasificación que no entiendo, nunca la voy a entender. Bueno, si te tomas referencia a la Constitución, pudiera ser de esa manera, por eso que la catalogan así. Pero lo que quiero llegar al punto, hace 20, 30 años quizás, tú agarrabas, pasaba una situación con un guardia, un funcionario policial, heredido, ni siquiera abatido, muerto, sino herido. Bueno, ya los barrios estaban tomados, pero eso era inmediato. Los peinaban, que creo que era la terminología que utilizaban. Y mírate todo el tiempo que ha pasado, y no ha pasado nada, jugando por las palabras. Porque tú vas al FAE, que es uno de los cuerpos más fuertes del régimen de Nicolás Maduro, y no pasó nada. Bueno, en Crónica.1 también hay un reportaje sobre lo que ocurrió en la Cota 905, y que titulan, Cada vez que hay un tiroteo en la Cota 905, tengo que pintarle a mi hijo una normalidad que no existe. Y es el relato de cómo una mamá describe la situación que vivió con su pequeñita de 4 años, ante el tiroteo, la señora parece que estaba en sus oficios en el hogar, y la niñita se le presentó en la casa, desesperada por el sonido de las balas. Sí. Hay que recordar, este caso de la Cota 905, para pasar a otro tema, hace un mes, no sé, quizás esa es la fecha, fueron asesinados dos guardias nacionales. Sí, lo recuerdo. Eran escortas, creo que del comandante de la Guardia Nacional, que está aquí mismo, está en la sede de la Guardia Nacional. Y no pasó nada, pero a los días aparecieron dos personas tiradas en un basurero. Ay, Dios mío. O sea, ese es el tipo de relación que se está dando allí, no sabemos qué pasa allí, pero es extraño, ¿no? Todo este tipo de situaciones. Bueno, pero recordemos las denuncias que pesan sobre el FAES también. O sea, es importante que incluso está en el informe que se le entregó a Michelle Bachelet. Es un cuerpo... Terrorista. Es un cuerpo sobre el que caen demasiadas denuncias, y de sus ejecuciones, de su actuación, e incluso están... Hay una información sobre este periodista de Guacamaya TV, ya hay funcionarios del FAES detenidos, imputados. Entonces, recordemos cómo es la actuación de este cuerpo policial, Jackson, creado en 2016, pero que tiene sus antecedentes. Sí. Vamos a pasar a otro tema. Vamos a pasar al tema del COVID. Hacer seguimiento a esta situación, según la vocera del régimen, Delcy Rodríguez, 807 nuevos casos. Exacto. Sumamos ya en el país 41.965 casos de COVID-19. Esto lo anunciaba ayer, como lo dijo Jackson, Delcy Rodríguez. Luego también de una cadena que vimos de Nicolás Maduro, que decía que se extiende, ¿no? El 7 más 7. Y las clases. Anunció, no, anunció también medidas económicas. Sí. Empiezan en septiembre, pero con la modalidad vía online. Online. O sea, eso que había en las redes sociales, que quizás sea presencial, ayer lo anunció que va a ser online. Bueno, casi entonces todo el país no va a tener clases. Porque si no hay internet. No, no, claro. En el estado de Zulia no tienes energía eléctrica. O sea, muy pocas veces tienen ese servicio. El servicio de la internet evidentemente es muy malo. Creo que ayer inclusive, ayer la plataforma de internet tuvo problemas con su servidor principal. ¿Tendrá eso que ver con el pago del bono de los héroes de la salud? Que la gente de Tunnel Beer está facilitando un BPN para que los médicos puedan registrarse y cobrar este bono que va, que creo que ya lo han logrado. Y les va a obsequiar, hay otro que también va a obsequiar 10 megas gratis para que la gente pueda, para que los médicos puedan registrarse. Pues yo creo que como medida humanitaria deberían extenderlo a todo el país para que los estudiantes puedan recibir clases vía remota. Porque es público y notorio que el internet en Venezuela tiene rancho de banda. Claro. Igual que la señal. ¿Cómo hicieron los diputados para recibir el retroactivo y el dinero que le pagaron? Y entonces los médicos no pueden. ¿A través de qué instrumentos le pagaron a los diputados? Tenemos que hacerle esa pregunta a los diputados, Mico. Yo creo que es importante. ¿Cuentas en el extranjero? Puede ser cuentas en el exterior. ¿Paypal? ¿Será? Claro. ¿Cele? 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 ¿Cuándo le pagó de impuestos? ¿El valor que le pagó? Mira, las medidas. Las medidas de Maduro ayer. ¿Cele? 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 Sí. Maduro decidió, bueno, entre otras cosas, va a extender hasta el 31 de diciembre la prohibición de ejecutar las garantías de los créditos. Va a prohibir, prohibió la reclasificación del riesgo crediticio y el IVA, ya la gente que lo pagaba semanalmente, ahora lo va a hacer quincenal. Entonces, bueno, además anunció y estuvo mostrando. Estuvo mostrando los avances que han hecho algunos emprendedores. Sí, dice, vamos a relanzar la reproductiva del país con el apoyo de pequeños y medianos empresarios. Sí, el impulso que mencionaba supuestamente hacia todo lo que es la confección, comida, el país se va a abastecer gracias a los emprendimientos de los microempresarios. Sin embargo, disculpa ahí que te interrumpa Jackson Fedeagro, dice que la producción agroalimentaria está deteriorada en el país. Partiendo de lo que es la cuarentena que ha anunciado el régimen de Nicolás Maduro. Claro, y una de las principales causas de que esta situación de los productores agropecuarios que estén en esta situación es la falta de gasolina, la escasez de gasolina. Y tenemos esta perla aquí que le declaró Iván Freyte, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros del Estado Farcón, esto lo declaró en el Nacional, que solo está produciendo gasolina de alto octanaje sin mezclar en la refinería de Caldón. Es la única y en cualquier momento se puede volver a parar. Y los trabajadores del Palito están estimando que la producción está en escasos 40 mil barriles. Esa es la reserva de gasolina que tenemos en este momento. Por eso es que vemos otra vez el aumento de las largas colas en las estaciones de gasolina aquí en Caracas, imagínense, en el interior del país. Pero Maduro se puso muy bravo ayer y le dijo, le reclamó a Tarek El Aysame como vicepresidente. ¿Qué pasa? Que nosotros no estamos produciendo si tenemos todo para producir. Porque creo que estaban poniendo el ejemplo que en Miranda, Héctor Rodríguez dijo que había un producto que necesitaban, que era importado, y entonces lo crearon los científicos y los técnicos que tienen trabajando aquí en Miranda y entonces suplieron la falta de no poder importar. Entonces Maduro agarró, ah, bueno, ahí tienen un ejemplo. Entonces nosotros, ¿por qué tenemos que estar importando cosas? Si nosotros tenemos aquí todo para producir, yo no puedo entender. Por amor de Dios, le dijo y lo regañó en la cadena. No sé si la vieron. Tipo Chávez, yo la vi. Ah, bueno, y estaba regañando a Tarek El Aysame. Sí, exacto. Mira, chicos, pero ¿cómo es posible que nosotros no produzcamos? Pero Tarek no tiene cobre. Vamos a darle las orejas, decía Maduro. Le decía Maduro a Tarek El Aysame. Vamos a darle las orejas y a precisarlo. Porque nosotros, una potencia, ¿cómo es posible que no seamos? No, el Estado Miranda, después de escuchar a Héctor Rodríguez, el Estado Miranda es una potencia. Claro. Es una potencia. De inseguridad, de desnutrición. Mira, uno se queda loco viendo en la cadena. Porque uno escucha los comentarios de la gente que vive en el Estado Miranda y no tiene que ver nada con esa potencia. Por cierto, es el líder de casos de COVID. Yo quiero vivir en ese país que ellos describen. Por cierto, es el líder de casos de COVID-19 en Caracas, en el Estado Miranda. Es el que lleva la batuta, el liderazgo. Exacto. Bueno, no sé, Mingo, yo pienso que eso es un show, así como tú dices a veces. Eso no es un show más. Mira, circo. Circo sin pan ya. Y Maduro habla igual a Chávez. Es que claro. Yo ayer le recordaba cuando lo hemos conversado. Claro. Que Maduro imita de una manera tan... ¿Para qué replicarlo si a Chávez le dio resultado hablar de esa forma? Yo me imagino que él repite el modelo. Es que él estuvo siete meses viendo videos, nueve horas diarias, todos los días. Chávez estaba convaleciendo, muerto ya en Cuba. Y Maduro lo tenían en un sitio para que viera y tenía que gesticular y el lenguaje y todos los ademanes y todas las cosas. Y aquí tiene el hijo de Chávez. Bueno, ya para terminar, hay una polémica porque Acosta Carles, conocido como el general Erupto, se va a lanzar como diputado. Pero con Claudio. Con Claudio. Con Claudio. Con Primero Justicia. Con el otro Primero Justicia. Primero Justicia, ahora dice que soluciona el partido de Claudio, pero lo extraño es que Claudio no sabía las denuncias desconocidas sobre las denuncias que pesan sobre Acosta Carles. O sea, sigue hablándole al país como que si nosotros fuéramos unos ignorantes. Sí, unos necios, unos estucios. O sea, nosotros somos gafos. O sea, Acosta Carles acaba de aparecer. Sí, exacto. Nosotros somos gafos. Sí. Personajes como Acosta Carles que todo el mundo lo conoce. Además que son tan distintos, ¿no? Acosta Carles es tan ordinario con su Erupto en público, en cámaras, tomando la malta, expropiando la planta. Y Claudio Fermina con aquel vocablo siempre tan cuidado. Y ahora no sabe. Bueno, seguimos en la misma de Yabú. Seguimos en la misma, seguimos en lo mismo. Mira, pero el mundo está muy patas para arriba y preocupa esta cuestión del racismo. Y estoy viendo con preocupación que una novela de una mujer de la talla de Agatha Christie, la novela Diez Negritos, le van a cambiar el nombre. Le cambian el nombre para no herir sensibilidades. ¿Tú te imaginas eso? Oye, vale. El trasfondo de eso, el significado. ¿Qué es lo que está ocurriendo a Disney por un lado? Y entonces tiene que cambiar. ¿Y qué nombres piensan ponerle? No sé. ¿Tú te acuerdas lo que pasó? No lo sé. ¿Tú te acuerdas lo que ocurrió con lo que el viento se llevó? Que es una joya de la cinematografía y la eliminaron unas partes porque haría la sensibilidad del trato de las señoritas Carles. ¿Y Dumbo de Disney? Sí, entonces creo que tenemos que fortalecer a la humanidad. Tampoco es que nos pueden tratar como que si somos unos tontos. Y esas históricas. Bueno, niñito, se acabó la visita. Desmídenos. Nos alargamos. Sí, muchos juicios, muchos fundamentos. Que yo los conozco. Hasta mañana. Enseguida regresamos por todos los medios con Minda.